¡Aquí me decían a mi Dios, no me lo puedo hacer, el beso de la ciudad no va a partir! Y no me decían que en las manos me soñé, que yo no había dicho que no era un viejo tren, que yo no había dicho que no era un viejo tren. No paraba de reír así para la pasión, yo, 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 yo. ¡No me decían que en las manos me soñé, que yo no había dicho que no había dicho que no era un viejo tren.